Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoyas del Sur. Mi nombre es Juan Antonio y me gusta compartir con vosotros mis experiencias en el cultivo de la olla. En un vídeo anterior os enseñé esta taza de café donde tengo plantada una olla garnosa. Esta taza es una taza normal y corriente que no tenía agujero de drenaje y yo se lo pude hacer utilizando un método bastante sencillo. Yo prometí que iba a grabar un vídeo explicando cómo poder hacerlo. De la misma manera tenemos aquí esta olla Kerry en un macetero muy bonito que también conseguí hacerle un agujero abajo. Pues bien, el método es bastante sencillo. Ahora mismo lo vais a ver. Tenemos aquí este recipiente de cerámica sin agujero. Le vamos a hacer un agujero de drenaje para poder plantar aquí una olla, una planta suculenta o lo que queramos. ¿Cómo poder hacerlo? Muy fácil. No necesitamos ningún taladro eléctrico ni nada de eso. Además con un taladro eléctrico es muy seguro que no tengamos éxito, que rompamos el recipiente o que incluso la broca se nos ponga rojo vivo y no consigamos hacer el agujero. Esto es tan fácil como vais a ver. Necesitamos un cubo de agua como éste, de tal manera que tenga una altura de agua que cubra el recipiente que vamos a agujerear. El recipiente lo metemos dentro boca abajo, pero teniendo cuidado de que esté lleno de agua. ¿De acuerdo? Le damos la vuelta y ya tenemos nuestro recipiente boca abajo dentro del cubo. Necesitamos un utensilio como por ejemplo un destornillador de estos de más bien gruesos y necesitamos un martillo. Y tan sencillo como colocar el destornillador y dar un golpe con firmeza, con seguridad. Ya tenemos hecho el agujero. Vamos a hacer dos. Ya está. Más sencillo, imposible. No puede ser. Más sencillo. Ahora ya no tenéis ninguna excusa para poder tener una maceta especialmente bonita para vuestras ollas, para cualquier otra suculenta y hacerla de un método tan fácil, tan rápido y tan sencillo. Con toda seguridad. Lo podéis hacer con una taza de porcelana, con un recipiente de cerámica, ya sea duro, ya sea blando. Lo que no lo podéis hacer es con un recipiente de cristal. ¿De acuerdo? Y podréis tener una maceta tan bonita como ésta para cualquier tipo de planta que queráis. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo por favor dadle un like y continuar viendo mis vídeos en mi canal. Y cualquier comentario será bienvenido. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.